Vinimos al Camp Nou, afuera, ahora vamos a entrar, estamos acá con los chicos, también queremos ir a la cancha de básquet de Barcelona, queremos visitar todos, y de paso les contamos que ya aprendimos a hablar catalán, es un idioma muy fácil, lo único que hay que hacer es borrarle la última letra, entonces yo si tengo un diálogo con Marcos le digo, ol Marco, ¿cómo está vos? y Marcos dice, bien, ¿y vos? La i todavía no sabemos si hay que dejarla o sacarla, porque como hay que eliminar una, sería bien vos, entonces ese espacio sería el i, o decir bien, bien, y, vos, algo así, acá se ve clarísimo lo que decimos, dice, transformación barri, chicos lo llamaron de Barcelona, chao, chao, vayno, nos vemos, suerte, mándenme dinero, bueno, vamos a salir a la cancha ahora, la verdad que entramos, no esperábamos que no contrataran, pero, nos contrataron, quedamos, 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 un dos, se va a pique y vamos, faltaba un aguatero, acá estoy, acá está la entrada, pata, sí, vamos, 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 sale de aquí, vamos a salir a la cancha ahora mismo, estamos aquí, vamos, no сложно La sala de prensa Vamos a reactivar el partido ¿De la cancha? ¿De todo el campeón? Así ven los tipos Está bueno, como todo buen reportero Argentino Cubriendo el Barcelona Decidimos prepararnos un mate Hola, estamos tomando unos mates Acá en la cancha Messi Estamos en el shop del Barcelona Encontramos el regalo ideal Para regalarle a tu pareja Acá lo tiene el fito Va a mostrar El pasto del Barcelona